Gran Festival Internacional de Danzas Folclóricas por el primer aniversario de Danespa Perú con la participación de Colombia, Chile, Panamá, Ecuador, México y Paraguay y por el Perú, Trujillo y Cheven Viernes 26 de agosto, 7 de la noche, en el Parque Infantil Alfredo Novoacaba Porque somos la danza hecha pasión, ven y vive con nosotros una noche mágica ¡No te lo pierdas! ¡Te esperamos!